Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Hollow Knight Nos encontramos aquí en las profundidades de lo que imaginamos que es Hallownest Y digo imaginamos porque como no tenemos mapas, yo creo que me lo dijeron al entrar, pero tampoco estoy muy seguro Y nada, pues estamos aquí explorando porque no podemos regresar por donde estábamos Así que aquí ando Está esto lleno de soldadetes Y hay que tener un poco de cuidado, no como estoy haciendo yo Pero bueno, estaba pensando en saltar encima del ascensor, pero recordaba que la parte de arriba era puntiaguda y efectivamente es fácil Aquí ya vine, aquí ya me paré Pues venga, recuerdo que aquí había una caída grande Mira Uh, espérate que aquí hay soldados que vuelan Aún son compatibles Bien, bien Casi son más peligrosos los de suelo ¿Me lo he cargado? Creo que no, porque no me viene el dinero No voy a tirarme Quiero explorar lo que hay aquí arriba antes de nada Qué bonito y melancólico es este sitio Anda, mira, ahí hay un trinket Y está custodiado Sello de Hallownest Ok Uno más Uh Ahí he caído y me he quedado paralizado un momento porque he caído desde muy alto Esa puerta está abierta Pues vamos a seguir explorando Hostia, este grandote Hostia, como carga el cabrón Estaba en la leche con el grandullón Una señal Ahora, ahora exploraremos Qué bonito es el sitio Me encantan estas cristaleras Me encantan Y la música es perfecta La música no da la sensación de que este sea un lugar peligroso Hostia, contra estos a la vez Ah, qué cabrón Aguantaron Me aguantaron, me aguantaron Este nivel no hay nada de gran interés al parecer Uy, ahí hay una palanca Guay Eh, ahí había una cosa Eh, ahí hay otra cosa Eh, hay tres cosas Guau Ah Quería ver si me daba tiempo a matarlo Pero No sé si es que no da tiempo O que lo he hecho yo mal Huevo podrido Tengo uno de esos Será que No, no puede ser que esas cosas atraigan a estos bichos Dios Llevaba dos de vida solo y no me he curado No he llevado ningún amuleto puesto de estos que se rompen, ¿verdad? No Bueno, si no tengo mapa de aquí Y no creo que vaya a encontrarme aquí Al Al cartón Ah, mierda Con lo bien que lo había hecho ahí A ver si me, si llego a ningún sitio No, no Ustedes Esperate Ya le he quedado Ah, tenía que haber seguido canalizando Joder No, no puedo seguir canalizando Si no tengo alma Joder Peleo peor que cuando tengo espacio Y cuando no lo tengo Qué cabrón ¿Cómo ha aguantado? He contado mal los golpes Se imagina Voy a ir a por el soldado volador de aquí arriba Para sacar un poco de arma ¿No está? Ah, está ahí Bien Uy, ahí casi la lío Ok Voy a jugar bien la cosa ahora contra los grandullones Hostia, como pegan Ahí no me ha dado tiempo suficiente para reaccionar Ok Quiero realmente averiguar qué es lo que hay en ese lado Pero Tengo que hacer es evitar A los bichos de texto No pasar de este De este bicho concreto Pues es que ahí están Pero lo que hay es tesoro Mi sombra debería estar por aquí Mi sombra debería estar exactamente aquí Pero no la veo Eso es bastante malo Aquí ya no está Mi sombra tiene que estar ahí Pero estará en la parte de la izquierda quizá Que no es zona secreta No, no va a ser A lo mejor aquí Había roto algo Pero Está ahí Ah, no Creí que era un fragmento de máscara Vaya Ojalá Pues voy a tener que ir hasta allí Y había un soldado en la pared Como los piratas espaciales del Metroid Bueno, que voy a tener que andarme con ojitos seguro Y esto no puedo abrirlo si no es desde ahí Hostia Igual no puedo recuperar mi alma Me cago en Dios Me he metido en un problema Gordo, gordo No puedo recuperar mi espíritu Uuuu Hemos entrado en el Hard Model A ver cómo mierda me paso yo esto ahora En tres de vida Porque tengo que hacerlo Uuuu La búsqueda de objetos extraños Te ha traído hasta aquí Las manos quietas Esta colección es mía Y no se la venderé a ninguna larva errante Además imagino que en tus viajes Encontrarán muchos objetos interesantes ¿Crees que podrías deshacerte de algunos? Te ofreceré un precio justo por cada uno A este es al que le vamos a vender los sellos Y demás Las piedras que tiene a la izquierda Se parecen a los diarios de viajeros Esos que había Será este el que me los compre Digo yo Justo Diario del errante Oh Paul Un diario del errante Aunque son hallazgos comunes en el Zen Rain Disfruto mucho descifrando sus textos En su conjunto cuenta una macabra historia Parece que aquellos que viajaron a las ruines de Hallownest Compartieron el mismo hacia Agustín Y sellos de Hallownest Mira, él dice Ay, nos contaba más y más cosas A lo mejor podéis pausar el vídeo Y ver la descripción del anterior Que yo no me he fijado Ya le venderé más Estos sellos ornamentados Eran los símbolos oficiales del rey Y sus caballeros Y quienes los llevaban los consideraron un tesero El rey y sus caballeros los dejaron hace mucho tiempo Pero los seres siguen teniendo valor como curiosidades Te pagarán un módico precio por ellos Que chill El sello de Hallownest Un objeto muy interesante ¿Sabes algo? Los cinco grandes caballeros del reino Son personalidades vereadas en Hallownest A menudo mencionadas en los anales del reino Aunque solo como grupo Toda referencia a su aspecto y nombres Ha sido silenciado a lo largo de la historia Mucho ha llovido desde su tiempo Sería un gran hallazgo descubrir sus identidades Los vendemos de uno en uno Porque cada vez nos dice algo Imagino Otro sello de Hallownest Pásamelo Ah, me encanta acumularlos Aunque tiene muy poca información Eso sí, mantiene un agradable brillo Y no hay nada mal en apreciar algo Solo por sus méritos estéticos Un sello de Hallownest Un sello de Hallownest Bueno, tienes algo más para mí Si no es así, fuera de mi casa Porque no se repugina el tema Elma Delker Parece que no partas ninguna reliquia Si consigues encontrar alguna Buenas bendiciones Tráeme la y te recompensaré Con una buena cantidad de hacer Pagas bien Pero eres un come mierda ¿Lo sabías? Te reventaría La tienducha Por su normal Ves, ese cofre me gajeo Y no tiene que parecer un imbécil para ello Un mecanismo de cerradura simple Abrirá esto Eso me llama a mini-goss Voy a ir por aquí primero Es poco macabra esa fuente Esa señal Uy, mi aguijón ha matado a eso de una hostia ahora Es verdad que nos mejoraron la espada Hostia, pues imagínate Si no la mejoramos Los caballeros Eso nos hubieran reventado Pero mira Esto los mató una hostia Antes eran dos Ah, este es el sitio por donde he venido ¿No? Bueno, vamos a explorar por este lado No, por aquí es por donde estaba el herrero Entonces sí No queda más que avanzar No queda más que avanzar No me queda otra que avanzar por este lado Si conseguimos una llave simple por aquí Tendremos que pensar si usarla ahí abajo O si llevárnosla arriba Bueno, vamos a verlo aquí Hola Nos volvemos a encontrar Pequeño fantasma Normalmente presto mucha atención Te he subestimado Pero ya he descubierto la verdad Has visto más allá de los límites de este reino Tuya es una resistencia nacida de dos vacíos No me sorprende que hayas llegado al corazón de este mundo Al hacerlo conocerás el sacrificio que lo mantiene en pie Sabiendo eso Todavía quieres formar parte de la perpetuación de Hallownest No, si sabiendo eso Todavía quieres formar parte de la perpetuación de Hallownest Busca la tumba de ceniza Y la marca que le dará a alguien como tú La perpetuación de este mundo Monumento al Hollow Knight En la cámara negra Muy por encima de aquí Gracias a su sacrificio Hallownest se mantiene eterno Templo del Huevo Negro Añadido al mapa No es esto Pero bueno Habremos descubierto una nueva localización No podemos avanzar por aquí No puedo subir por ahí No puedo subir a la fuente Claro está Pues parece que me encuentro un poco atrapado A no ser que se me abra algo Me haya dejado algo por arriba Los chavales Ah, era un plan bueno, pero no funcionó, joder, cómo podré, es que tengo que venir desde arriba, por una cosa como para la otra. Qué huevazos, qué cojones, ser imbécil, seguro que alguno de vosotros estaba pensándoles de hace un rato, me parece que sois grandes y poderosos, soy Strider, chavales, y yo aquí jugando al Godmode, ay, qué cabrón, el mierda este de la lanza es más complejo que los de... que los que llevan espada, eh, tiene mucho alcance. Eso suena a gusanito. Aquí tiene que haber un gusanito. A lo mejor se cae desde arriba. Desde ahí. Creo que había golpeado algo ahí, pero no. Puede que esté en esta sala y simplemente lo estuviera yendo hacia el otro lado aún. Pero aquí también se le oye. ¡Hostias! A lo mejor era eso, lo que sonaba, y no un gusanito, porque ya no suena. Ahí está el mapa. ¡Cojones! Esto está rinconado, tú verás. ¡Qué carajo! Bueno, he abierto esto, pero para llegar allí necesitaré llegar desde aquel ascensor. Aquí va a haber que... que hacer un recorrido completo, ya veréis. Porque habrá que bajar por aquí, abrir esto, ya está abriendo aquello de allí, y luego desde allí puedo bajar o subir. Sí, lo que estaba yendo ahí eran los bichines que hay en el pecho ahí abajo. Pues voy a abrir primero las zonas de aquí. Cuidadín. ¡Toma! Cómo me encanta el sitio este tan lluvioso y tan bonito. Con el agua chorreando por los cristales. Hubo el otro día una tormenta aquí, del cojón. Estaba reventado yo. Llevaba tres horas de sueño en el cuerpo y ya eran las tantísimas de la noche. Entonces tenía el cuerpo deseando volver a dormir. Y empecé a ver un tormentote de la hostia. Y fue una de... pues nada, tío. Ahora se va a ir a dormir, que yo te diga. Y efectivamente, me fui a la terraza. Y estuve allí viendo... Viendo los rayos y truenos caer. Por si los has estado evitando con pericia, aquí tienes. Aquí tienes a toda la guardia real. Ok. No está mal, ¿eh? No está mal. ¡Un banco! Bueno, espera, igual es mejor si primero le compro el mapa. Menudo cambio con esas cavernas retorcidas. La lluvia hace que el lugar parezca triste, pero la arquitectura es simplemente espléndida. Cartografiar un espacio tan diferente es un gran reto, pero uno que he emprendido con entusiasmo. ¿Igual te interesaría comprar una copia de lo que tengo hasta ahora? Sí, venga. Tengo un money. Pues ya tenemos el mapa de Ciudad de las Lágrimas. Vamos a actualizarlo. Cambio de... Nah, no voy a cambiar mis cositas por ahora. Mira, mi aguijón afilado. Restaurada su estado letal. Ha cambiado la descripción. Garra de mantis tallada a partir de hueso. Permite al final lograrse las paredes. Fue podrido y graso. Una criatura desconocida. No se considera que no es triple. A saber para lo que sirve. Eh, mira. Ha salido en cruces olvidados la marca de la estatua. Esa era la cabeza del Hollow Knight. Queda justo debajo del montículo ese que está cerrado con llave en boca sucia. Ya veremos si tiene algo que ver. Aunque en propio cruces olvidados había ya una marca... Ah, no. La armadura del caballero falso se parece. Pero eso es todo. Este tiene los cuernos más como de un escarabajo ciervo. ¿Me gustas algo más? Ambos hemos caminado mucho para llegar a este gran lugar. Mientras estoy aquí, debo acordarme de conseguir una o dos baratijas para Iselda. Iselda, lo que quieres es que te quedes en casa, mamón. Me la tienes sola ahí, en la tienda. Encima ya le he dejado sin mercancías, o sea que... Anda, mira. ¡Ey! Ten cuidado con lo que haces, mendigo repugnante. No quiero que me salpiques. Me ha costado mucho mantenerme seco. Hostia, pues en este sitio sí que he tenido que costar. Soy Fotel todopoderoso, un caballero de gran renombre. Y si decidí quedarme seco, eso es lo que va a pasar. Maldigo a esta miserable ciudad. No paran de caer monstruos y agua. Así no hay duda de la caída del reino en la ruina. ¿Los has visto? Los guardias que patrullan la ciudad, incluso después de muertos. No hay ninguna virtud en ser demasiado devoto a los deberes de uno. No me parece nada devoto a ningún deber. Este pasillo tan largo... Anda, mira, parece que vamos a Ciudad Júngica. Puede que hayamos encontrado una salida de este sitio. No, aún queda en largo caminete. Pero a lo mejor desbloqueamos alguno de los caminos bloqueados. Esto conecta con algo que ya hemos explorado. Se ha matado contra los pinchos del techo. Una buena advertencia. Si te caes de aquí, te vas al pozo. Madre mía. One shot, eh. Una altura no llega. ¿Ustedes queréis intentarlo de nuevo? ¡Ahí va! Eso es trampa. ¡Ah! ¡Eh! ¡Shh! ¡Hostia, qué bueno! Pues sí se ha adaptado, eh. Aquí todo el mundo tiene que adaptarse. Para sobrevivir. Ahí debajo no parece haber nada más que pinchos. Pero no me conformo con conjeturas. Hay que mirarlo todo. Creo que llego. Ya exploraremos el resto de la sala. Este silencio. La estación de ciervos. Y un trinket. Pero hay un aleteo. O pasos. Son pasos. Este sitio es grande y cavernoso. Diario del errante. Ok. Aquí no he estado aún. Voy a ir al banco y a la estación. Uh. Cuidado con el techo, eh. Ahí era importante caer de nuevo en el sitio. Uh. Un atajo. Cool. Aquí está la estación de ciervo camino. Vamos a abrir un nuevo sitio para no estar friendo. Y creo que voy a volver a Boca Sucia a comprar cosas. Porque ahora que tengo todo el money, habrá que gastarlo. Mira, me ha sacado un logro. Conexión. Por haber abierto XS. ¿Qué será? No me hice nada nuevo hoy. Almacenes de la ciudad se llama este sitio. O sea que todavía habrá más lugares dentro de la propia Halloween. Está aparte de todos los túneles. Vamos a Boca Sucia un momentito. Vamos a empezar a comprar mejoras. No, 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 no. Fragmento de máscara, la llave simple, coraza robusta o la linterna. ¡Hostia! Casi tengo para la linterna. Pues ya tengo una cosa que hacer. Voy a salir, voy a investigar un poco aquí abajo justo para ver el símbolo este que hemos desbloqueado. Y volvemos. Solían venir muchos esperando que el reino cumpliera sus deseos. Antes se llamaba Halloween. Supuestamente fue el reino más grande que jamás ha existido, lleno de tesoros y secretos. Ahora no es más que una tumba llena de monstruos y locura. Todo se disipa al final, supongo. Nada dura para siempre. ¿Tú tienes algo nuevo hablando de ello? Ah, papo nada. ¿Has comprado tanto? Nah, no tiene nada. ¡Epa! Tú eres nuevo. ¡Serema! Tiso. Paliducho. Empuñas ese aguijón con facilidad. Si buscas pelea, no encontrarás grandes guerreros en esta madriguera en descomposición. He oído que existe una arena en algún lugar más abajo. Una para los de nuestra especie. Nos veremos allí y así podremos ver qué habilidades posees. Descenderé en breve. Ven a buscarme, si te atreves. Pues ok. Ok, se supone que esto está justo aquí a la derecha. Bueno, todos estos bichos los reventaremos. Bueno, este no. Este ya no lo hemos visto, pero esto lo reventaremos de una vez. Esto era un sitio enorme. Efectivamente, que tiene los símbolos de las tres máscaras esas que hayamos ido viendo aquí y allá. Y había un huevo aquí dentro. Exactamente, el templo del huevo negro. Pero parece que aún no se puede interactuar con ello. Esto ya es el lore avanzado del final del juego. Pero algo ha tenido que cambiar aquí. Algo ha tenido que cambiar aquí. No ha cambiado la forma del templo. No ha cambiado nada que yo vea. No sé. Voy a deambular un poco para sacar más geo. Voy a ir al sitio de abajo a la izquierda. A la marca que tenemos azul. Yo creo que ese sitio con el salto de paredes ya podemos acceder. Habrá que ir matando a todo lo que encontremos. Queremos sacar los 1800 de feo. Epa. Voy despistado. Lo bueno es que aquí ya no hay que estar recogiendo el geo. Uy, perdona, chicos, que le he dado un golpe al micro. Me picaba un ojo. Ya casi lo tenemos. Habéis visto como he esquivado eso como un ninja. Porque perfectamente recordaba que se encontraban ahí. Vale, eso es la señal de las aguas normales. No, estaba al otro lado de esto. Ah, no, es un suelo que se rompe. Cago en la leche. Bueno, pues nada. Ahora que vuelvo sacaré el dinero. Y os veo ya en la tienda, ¿vale? Y volvemos a Halloween. Es para no aburriros con el caminito de vuelta. Bueno, he decidido que ya que estoy voy a ver si esto se podía hacer. Porque ahora mismo no lo recuerdo del todo. Creo que aquí quizás sí necesitaría un doble salto. Ahí va. No he podido dasear en el aire. O bueno, le he dado un poco tarde, lo más probable. Pero quería ver si esto lo puedo hacer con lo que tengo ahora. Sí, sí que puedo. Pero tengo que ser bastante buenete. Bueno, ahí me puedo tirar normal. El problema será subir. Ok. ¿De verdad este hueco no vale para nada? Eso parece una plataforma que pudiera estar encima de ella. Este sitio es siniestro, ¿eh? Da la pinta de que alguna de estas cosas de las paredes vaya a empezar a moverse. Aquí voy a tener que matar algo. Parece que hay gusanos o algo. Parecen como gusanos cavadores. Voy a explorar el otro lado primero porque el otro me volverá a conectar con la ruta, imagino. O esto es lo que... O a lo mejor ahí arriba es donde me encierran. Porque esa niebla ominosa... Eso es algo, desde luego. Qué guapo está este sitio. Da yuyu explorarlo, tío. Joder. Sabía que eso era suelo. Desde luego en este sitio uno no se siente seguro, ¿eh? Madre mía. Esos ecos. Si estáis escuchando esto con cascos, a lo mejor lo estáis pillando. Ahí va, qué mal. Ahí, bien. Por lo menos me han dejado arriba. Aquí no hay nada más que un poco de geo. Me encanta cómo están los cuerpos, ¿sabes? La forma en la que se mueven, como haciendo profundidad. Esa sensación de profundidad. Imagino que esto dará mucha alma. Es igual que habíamos visto distintos contenedores de alma, de distintos tamaños, digamos. Este será posiblemente el que más dé. Algo tiene que haber aquí debajo. Si no, no estaría esto aquí. Creo yo. Esto tiene que ser... No sé. Me extraña mucho. Pero bueno. Hay que seguir adelante. Me han dado tanta alma y eso me indica que aquí tiene que haber un boss o algo parecido. Aquí va a haber algún combate chungo. Pero no parecen... Pero no parecen... Al principio parecían como gusanos gigantes. En plan cavadores. Y ese de hecho tiene patitas. Qué cosa más rara. La caverna tiene un techo, pero no lo alcanza a ver. Ahí hay algo vivo. Incubador. Sus garras... Son duras. ¡Ah! ¡Qué cabrón! No puedo parar esas... Esas cosas. ¡Ah! Voy a aprovechar ahora. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Uf! Me está poniendo muy difícil, ¿eh? ¡Oh, me dio! ¿En serio me bloquea? No puedo estar... Puedo bloquear una de esas bombas. ¡Uf! ¡Qué al límite, joder! Una de esas bombas sí la podía bloquear de la coraza. Pero no más. Un trozo de máscara. Vale, voy a necesitar cuatro. Para sacar un trozo más de vida. Hostia, pues en ese caso... Son súper caros, ¿eh? Si yo las zonas de boss las huelo, joder. ¿Os acordáis cuando vine aquí y golpeé esta pared y dije... Mi sentido castelvaniaco me dice que aquí tiene que haber algo pero no lo hay? Pues lo había. Pues nada, me voy arriba, joder. Esta vez voy a ir matando todo, no ya por el Geo, que también, porque voy a gastar todo el que tengo. Sino por el alma, sobre todo. Epa, que me caigo. ¿No quepo por el rinconcín? El cabezón se sale con la suya. Una gran lección para todos. Esto siempre me ha extrañado, que esta arcada de aquí no haga nada. Sabes que no... Yo qué sé. No creo que pueda haber ninguna ascensión. Espérate, vamos a ver al gusani. Que le hemos traído muchísima proje. ¿Por qué solo hay cuatro? He rescatado mucho más que cuatro. Ah, se ven por ahí por el fondo más. Madre mía. Hostia, van a ser mucho más de los que me sabe. Eh, eh, me está dando algo valioso. ¿Qué es eso? Dime, es un fragmento de máscara. Es un fragmento de máscara y mucho más un money. Madre mía, qué deseo. Dame. Joder, sí que le he dado gusanines. Pues nada, nenes. Ahora me alegro de que haya muchísimos más de los que pensaba. Bueno, chicos, hablamos de sacar geo, ¿no? Hasta luego, nenes. Arriba que voy. Ese hombre ya se ha metido en donde sea que está ese coliseo. ¡Pato más, chío! Hola, he venido a dejarme toda la pasta. No sé si comprarme fragmento o esperar a tener para... No, qué demonios. ¿Qué otra cosa me lo voy a dejar? Total. Así en cuanto encuentre uno más, ya tengo un punto más de vida permanente. ¡Pato más, chío! Mira, el siguiente que me vende es por 500. Me voy a llevarme esto ya. Total. Total. Hacemos por esto. Si tarde o temprano acabaremos comprando todas las cosas. Me podría haber venido bien en esta última pelea. Pero estoy contento con la combinación que llevo ahora mismo. El escudo quizá podría ser más útil la invulnerabilidad que el escudo. Pero la verdad es que el escudo me ha sido súper útil en esta pelea concreta. Me voy a quedar como estoy. Volvemos al ciervo camino. Regresamos a la vieja Hallownest. Después de este pequeño desvío. Ya habéis visto que nos siguen esperando aventuras en lugares ya visitados. Detrás de lo que parecía una tontería sin más. Había escondido una zona mazo de siniestra, mazo de colona. Y un combate que ha sido muy cadete. Vale, aquí también tenemos mucho que explorar. Tenemos la parte de la izquierda. Y por la derecha todavía tenemos mucho espacio que explorar. Y está la sala esta amplia. Que solo hemos visto la parte de la izquierda también. Me tiro por aquí. Esto es lo que me he desbloqueado. Se ha llegado a la pared. Ahí estoy en caballero. Paso de pelear con él ahora mismo. Que voy a ir full de todo. No necesito esa clase de problemas. ¿Aquí era donde conectaba con fúngicos? No. Esto es otra cosa. Esto es un ascensor de esos enormes, ¿no? Ay, no tengo suficiente geo. Vuelvo en un segundo. ¿Será este el ascensor inmenso aquel que vimos? Vamos a sacar geo. 150. No es muy complicado. ¡Hola, caballerete! ¡Ups! 150. 150. 150. ¿Qué cabrón? ¡Ha bajado! ¡Ha bajado! ¡Qué cabrón! ¡Lo ha hecho bien! Anda, otro arbolito de estos raros. Estos quizá deberían empezar a marcarlos. Quizá deberían, y de hecho... A pesar de eso, lo puedo poner en marcadores. Ah, no. Los puedo poner aquí. ¿Y cómo lo marco? Lo voy a marcar con el... Con el azul. Con el azul estaba marcando cosas que estaban detrás de habilidades que aún no tenía. Pues lo voy a poner ahí. Vale, este es el piso de más abajo. Ay, si no tenía nada en que lanzarlo. Y arriba tiene que haber un soldado. Porque si le está yendo a marchar... Ahí está. Y hay un trinquer también. Llave simple. Ok. Podría abrir la compuerta esa inferior. ¿Os acordáis cuando dije... Si encuentro una llave simple ahora, tendré que decidir... Si la quiero usar aquí abajo... O si me la guardo para el montículo de arriba. Que bueno, el montículo dice que es una cerradura simple. Pero no que se haya necesariamente con una llave simple. Pero bueno, tengo los 150 G. ¡Aquí está! El pedazo de ascensor. Dime que me abre el de arriba. Este se parece al de arriba, desde luego. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Ahí va. ¡Qué cabrón! Ha asomado el cabecín. Y me dio... ¡Uh! Sabes que por ahí me voy a tirar, ¿no? De hecho, tengo que tirarme si quiero avanzar por aquí. Bueno, sabía que esto era una trampa de este tipo. Había pensado en si tirar magia para un lado. Pero bueno, tampoco es necesario. Ok. Abrimos la conexión. Eso me indica que tendré que regresar por ahí. A ver cómo he venido. Para sorpresa de nadie. Ahora que lo tengo que ver bien. Parece que aquí estamos para esto. Genial. ¡Ay, no! Esto es de orbe. Vaya, hombre. Creí que sería la pieza que me faltaba de la máscara. ¿Seguro que este suelo no hay nada? ¿Y para qué hay este receso aquí también? En fin. Bueno, tenemos un orbe de alma de esos. Un fragmento de orbe de alma. Algún año podremos aumentar nuestra capacidad de llevar... ...de acumular alma. Vale. Estando aquí... ...el teleférico aquel no lo podíamos activar, ¿verdad? No podíamos interactuar con la máquina. Necesitábamos una tarjeta de algún tipo, creo. Una especie de... Una especie de... Vale. Vale. Pues voy a explorar un poco más por la derecha de Halloumest. Antes de ir cerrando el episodio. Porque... ...llevamos ya... ...nuestros buenos... ...cuarenta y cinco minutitos, imagino. Pero bueno, podemos alargarnos un poquitín más. Este ha sido un episodio bueno. Ok. Tengo que irme por la derecha. No tengo mineral pálido, así que no tiene sentido volver a ver al herrero. Este es el corredor largo donde estaba Azote. Este hombre ya no está aquí. Dice más o menos lo mismo que en el pasado. Aquí es donde nos tendieron la emboscada. ¿Llegué a mirar este lado? No. De hecho, no. Uh, silencio. Y son fragmentos de diario. Aquí hay pelea. Aquí hay miniboss fijo. Este objeto de aquí... ...quizá no. Quizá sea la vuelta. ¿Por qué hay tanta plataforma si no es así? Ahí está. ¡Me cago en Dios! No, esto tiene pinta de voz del copón, ¿eh? Un mundo, aparece y desaparece. Espérate, me cago en todo. Ah, pero si me pongo detrás de algo... Si me pongo detrás de algo, desaparece. Ah, pues no es un boss, es un miniboss. O eso, o va a ser un enemigo frecuente y simplemente me lo han puesto aquí solo para que me aprenda sus mecánicas. Si es esto último, esta zona se va a volver ultra jodida. Y los voy a tener que evitar como la peste. Sanctuario de almas. Vale, pues parece que hemos llegado a una nueva zona. Madre mía. Bueno, una nueva zona dentro de la propia Jalunés, que no es el almacén. Pues, qué bien. Aquí tenemos un ascensor. Vale, pues sí, esto se va a volver otra sesión de exploración más que interesante. Así que creo que voy a ir dejándolo por aquí. ¿Qué es esta pedazo de colección de amuletos? Esto es una puerta que va a estar cerrada. Ornamentada, hecha de metal reluciente. Hay una ranura para algún tipo de llave. Desde luego no para una llave simple, si es una puerta ornamentada. Habrá que conseguir una llave ornamentada. Por ahí no puedo subir, ¿no? No, no parece que pueda alcanzarlo. No. Pues nada, chicos. Lo voy a ir dejando por aquí. Porque esto ya es una zona nueva. Y la exploración puede ir para largo. Así que gracias a todos por haber estado conmigo una vez más. Y nos vemos en el próximo episodio de Hollow Knight. Hasta entonces, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!